¿Es cierto que has escrito todas las canciones con el mismo boli? Señor, y te lo he traído. ¿Me lo has traído? Sí, señor, para que lo veas. ¡Guau! Un momento. Desde el año 67. Este es el boli. Este boli tiene mucha historia. O sea, este boli ha hecho feliz, ha acompañado. Mira, una vez lo perdí en el hotel. En el hotel no era el Camino Real de México, era otro hotel grande. Y yo creía que alguien me lo había quitado. Entonces se lo dije al director del hotel. Y el día antes que nos fuimos del hotel, reunió a toda la plantilla y dijo que toda la plantilla sería expulsada si no aparecía el bolígrafo Parker Dorado. ¡Guau! ¿Cuál? Y apareció. Y apareció. ¡Guau! Que no es... Porque esto es como la pluma de Dumbo. Este boli te ayuda a volar. Y no es la última vez que lo has perdido, porque hay una historia... No, hay una historia con Julio Iglesias también. Y en casa de Julio, estando haciendo precisamente aquella producción, estaba viviendo yo allí con Julio en Indian Creek. Y yo me iba todos los días al embarcadero a leer y a notar cosas. Y se me cayó por el embarcadero, por el madero que hay, que hay huecos. Sí. ¿Sabes? Para el agua, para que salga el agua. ¡Qué mala solución! El canal de allí de Julio tiene una anchura que pasa en trasatlánticos enorme. O sea, es enorme. Y además se ve que hay cienos de siglos, ¿no? Es increíble. Y se me cayó. Seguramente se hundiría. Y el tío llamó a un equipo de buzos, de ocho o diez buzos, y empezaron a indagar allí, a poner, a buscar, hasta que lo encontró. ¡Guau! ¡Toma ya! Hasta que encontraron los buzos este bolígrafo que estáis viendo. En los telediarios. Es una joya de un valor incalculable. Porque no ha escrito nunca en la vida con otra cosa nada más que con esto. Siempre. Y lo he llevado y lo he movido. No creas que estaba... No. Siempre está encima del piano, pero cuando salgo a lo que sea, o me voy a México o a no sé dónde, me lo llevo. Es como el bómil o las llaves o lo que sea. Por eso. Y luego... Y luego...